Quiere cantar mi corazón Comienza 100 Bolivianos Dicen El programa con las respuestas más insólitas y divertidas Con ustedes, sacando sonrisas cada noche Ronico Cuellar Navidad, Navidad, Navidad Rock Quiere cantar mi corazón Ya se respira la felicidad Ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad Rock Un cascabel, una canción Bailando y saltando, hay celebración Bolivianos todos, buenas noches Que comience el programa más bonito de la televisión boliviana El que entretiene a los más grandotes y a los más chiquititos Que comience 100 Bolivianos Dicen Sí, señor Besos para todos ustedes, para todo el país Gracias por estar pegaditos a la pantalla número uno La pantalla de la red uno Un aplauso para este público maravilloso que nos acompaña esta noche Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Voy a ir a bailar con ella, ya la vi Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Qué me dice? Quería tanto ver Estamos charlando, respeten. Perdón, estamos charlando. ¿A quién quería ver usted? Ronico. ¿Dónde está Ronico? Llámelo a Ronico. Quería verlo. ¿Cuál es ese? Este que está aquí hablando. ¿Cómo se llama usted? Lenny Roca. Un aplauso para la señora Lenny que vino a verme. Deme mi beso aquí, démelo. Un aplauso para este público hermoso. Un aplauso para la señora. ¿Cómo le va? ¿Cómo? ¿Me está apretando fuerte usted? Sí, me está apretando fuerte. ¿Por qué me está apretando tan fuerte? Me gusta. Los quiero mucho. Un aplauso para ustedes. Bueno, ha llegado el momento de presentar a los protagonistas. Mirá, artistas de cine parecen estos chicos. Me muero. Señoras y señores, atención. ¿Será que esta noche por fin, por fin se van los 20.000 bolivianos? ¿Tiene que irse? Sí. Vamos a ver. Está bonito, está bien juvenil el programa de hoy. Todos somos jóvenes los que va a ver usted en pantalla. Todos somos jóvenes. Me lo habían puesto. Aquí no me di cuenta. Después se lo devuelvo, mi amor. Muchas gracias. Ok. Atención. Mirá, los BTS, BTS, ¿no? Se dice así. Un poroto al lado de estos muchachos. En sync, no existís. No, no sirve. Los Backtree Boys, mirá. Cero. One Direction. CMCO para su casa. No existen. Menudo los... Escuchame una cosa. Que me perdonen los de Maroyo, los de no sé, los chiquillos, los lindos chiquillos, no sé qué. Un poroto. Mirá, esto es elegancia, esto es juventud. Acá están los de En Serio. Señoras y señores, con ustedes el equipo de... Los Chambiadores. Hola, mi gente. Mi nombre es Brandon. ¿Cómo está mi gente? Yo soy Leandro. Hola, mi gente. Yo soy Fabricio. Buenas, buenas. Mi nombre es Mauro. Y nosotros somos... Los Chambiadores. ¡Eso! A ver. ¡Bra! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡La fila! En la pista de... ¡Dicera! ¡Mirá! ¡Lucho, caballero! ¡Qué bono, caballero! ¡Me muero! A ver, venga ya que estamos acá en común. A donde podamos coordinar. Vamos a hacer la electricidad a la que te pasa de... Dale, dale. Comenzamos. ¡Va! ¡Dice! ¡Vuelve, vuelve! ¡Aplausos para los chocedores, señores! Oigan, me dijeron que saben hacer el paso Slip Back. Te cuento, Ronnie, que para eso vinimos, para retar. ¿Para retarme? Sí. No me reten. Mi mamá siempre me reta. El reto para hacer el paso. ¿Cómo es el reto? A ver, cuéntame. Yo te enseño. A ver. Dale, dale. Venimos desde Cochabamba para enseñarte el Slip Back. ¡Son de Cochabamba! ¡Un aplauso para Cochabamba! ¡Para mi yasta! Ronnie, mira. Atención. El paso en sí es así. Lo vas a ver. No te vas a asustar, pero voy a volar. ¿Ya? Voy a volar. Me muero. Pero yo no fumo esas cosas. ¡Eh! 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 Te dije que no te vas a asustar. Te enseño, te enseño, eh. Muy bien esa. Es fácil, es fácil. A ver, explícame. Ahí está, ahí está. Te enseño, mira, mira. Ok. Tú solo copiame. Ya, te copio. Pasito. Así. Ahora, izquierda. Eso. Seguí. Seguí el ritmo. Más rápido. Eso. Eso. ¡Eh! 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 ¡Se fregó! ¡Se fregó mi patinata! Lo voy a practicar y lo voy a sacar. Perfecto. Un aplauso para los muchachos. ¡Los chambeadores! ¡Qué facha, chicos! Ustedes son un grupo de música, baile. ¿Qué hacen Brando, contame? Claro que sí. Te voy a presentar a mi familia. Por favor. ¿Son hermanos? Sí, sí. Mi hermano es Sangre Leandro. Ok. Y mi hermano, Fabricio, es mi primo hermano. Es tu primo hermano. Perfecto. Y tenemos de último a mi primo hermano, Mauro. Un aplauso para Maurito. Mirá, de facheros todos. Y, bueno, todos somos un grupo. ¿Un grupo de qué? Somos un grupo de baile y de canto. ¿Y de canto? Exacto. ¿Qué cantan? ¿En la ducha? ¿En la ducha? ¿En la ducha? ¿En la ducha cantamos todos? ¿Pero de qué género? ¿A qué se dedican? ¿Es un rock? Claro que sí. Estamos sacando más música urbana. ¿Música urbana? Sí. ¿Y el grupo se llama Chambeadores? ¿O se lo pusieron para venir al programa? No, este es el nombre que nos puso la gente. ¿La gente? Sí. ¿A la gente le dice los Chambeadores? Sí. ¿Y el nombre del grupo de la banda? ¿Qué se llama? El nombre es... LFBK. 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 ¡Traca! ¡Epa! ¡Mira los gabrileños! ¡Me encanta la falla! ¡Epa! ¡Vamos, gabrileños! Un aplauso para los gabrileños. ¡Venganse, muchachos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Hola, Ronico! ¿Cómo les va? ¡Qué bonita! ¿Qué son diseñadores de moda ustedes? ¿Qué onda? Algo así. Más pintudos. Son los más pintudos. Así somos. De la Graviel, sí. De toda la Graviel. Ah, perdón. ¿Los gabrileños son por la universidad? Sí, exactamente. Estudiamos en la Universidad de Graviel René Moreno y en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Somos amigos. Se dice Gabriel. Graviel. No, Gabriel. 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 Es que algunos le dicen Graviel. Somos de la Graviel, dicen algunos. Ay, no. Es Gabriel. La Gabriel. Gabriel René Moreno, Universidad Autónoma. Un aplauso para la Graviel. Bueno. Son amigos, son novios, son familias que son caras. Mira, Ronico, te presento a mi amiga Giancarla, la más copiona. ¡Uy, uy, uy! Copia. Ernesto y Rafael. Ernesto y Rafael. Ellos son hermanos. ¿Cómo te diste cuenta que son hermanos? Perdón, son gemelos, ¿no es cierto? No, son. Te cuento que nos llamamos Ernesto Rafael y Rafael Ernesto. Volcado. Y adivina quién fue la culpable. ¿Quién? Está ahí en el público mi mamá. Tu mamá. Y otro dato más. Nació, es su tocaya. Nació el mismo día que usted. ¿Y cómo sabe qué día nací yo? Pregúntele. Me googleó usted. Enamoradísima, eh. A ver. ¿Cómo está, señora? A ver, venga, mira. Pero si tiene hasta el mismo luz de los muchachos. De la mamá, de la mamá, de la mamá. ¿Cómo está, señora? De la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. A ver, cuénteme, ¿cómo nace Ernesto Rafael y Rafael Ernesto? Bueno, Rafael, nació primero Ernesto Rafael. Ernesto Rafael. Sí, y después. Rafael Ernesto. Cuando Ernesto Rafael tenía un año nueve meses. Ajá. Quiso que le pusieran su mismo nombre a su hermano. ¿Cómo va a querer? Pero al revés. Él dijo, yo quiero que mi hermano se llame igual que yo, pero al revés. Bueno, están sumamente bonitos. Qué lindo molde. ¿Quién fue el moldeador? Fue su papá. El papá. Un aplauso para esta mujer, por Dios. Dice que esto es un tocayo. Ronico, mi sueño era poder conocerle a usted personalmente y que un día podamos celebrar nuestro cumpleaños juntos. A ver, a ver, a ver, ¿cuándo es su cumpleaños de usted? El 14 de mayo. El 14 de mayo es mi cumpleaños. Celebremos juntos. Así va a ser. Está invitada, entonces hagámoslo juntos el próximo año. Bravo. Dame un abrazo, mi amor. Muchas gracias. Un aplauso para esta mujer hermosa. Mira este molde, me muero. Ok. Se vienen los capitanes de equipo. Brandon y Carelli a jugar ronda simple. Muy bien, señoritos, vénganse por acá. Atención, serán siete respuestas populares. Concentrados y aquí les va. La plataforma que llegó a revolucionar el mundo entero hace unos años atrás fue TikTok. Y hasta ahora sigue. Esta red social te permite encontrar una gran variedad de contenido que claramente se adecua a tus gustos. Ante esto le preguntamos a 100 bolivianos. Así como los videos de extracción de granos, ¿qué videos te causan satisfacción ver en TikTok? Brandon. Me causan satisfacción los videos de animalitos. ¿De qué? Animalitos. ¿De animalitos? ¿Animalitos haciendo qué? Gatitos jugando. Hay gatitos jugando. Y perritos jugando. Sí, sí, perritos también, animalitos. ¿Animalitos? Sí. ¿Estará videos de animalitos jugando? ¿Qué dicen los bolivianos? Está, señores, videos de animales. Pero no es la más popular, Brandon. Es la número cinco. Y eso te da chance, mi amiga Carelli. Carelli, así como los videos de extracción de granos, ¿qué videos te causan satisfacción ver en TikTok? Cuando hay un accidente o alguien se cae. Ay, Carelli. Cuando un video es chistoso, cuando le pasa algo. Cuando le pasa algo a alguien. Sí, cuando se cae. Cuando se cae alguien, ¿te gusta? Sí. Oh, my God. Me muero. Cuando se accidenta. Videos de accidentes. Sí. Ok. Estarán videos de accidentes. ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. No, no hay tan, señores. Por lo tanto, jugamos con los cambiadores. No, es que ayer pasó lo mismo. Me muero y nunca me pasaba. Y es mi toquito adulado porque cuando estuve con la pierna rota me ayudó bastante. Ok. Atención. Mira. Mira, lo va a poner. Qué bárbaro. Eso sí, repiten. ¡Bueno! Es el turno de mi amigo Leandro. ¡Uh! El facherito fachero. Leandro. Nació en Santa Cruz de la Sierra, pero vive en Cochabamba. Es cantante, bailarín e influencier. Vea, 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 vea. Lo más loco, se subió a un taxi y creyó que lo estaban secuestrando. Es que fue bien turbio. Pasa. ¿En serio? Pasa. Yo estaba ahí en ese taxi y de nada, era tan viejito que su motor... ¿El taxi o el chofer? El taxi, los dos. Que el motor se calentó y el taxi era tan viejito que el humo pasaba. ¿Cómo pasaba el humo? O sea, el humo pasaba y dentro del taxi, el taxi se llenó de humo. Y yo dije... ¿No será que estaban fumando ahí adentro, Leandro? Algo así. Yo pensé que me estaban haciendo... El gas para dormir. Algo así. ¡Oh, my God! Y le agarré al taxista. Cuídate en la esquina, Leandro. ¿Qué? Cuídate en la esquina, Leandro. ¿Te pasa en la esquina o te paras? Algo así. Me muero. Y el otro... No, no, tranquilo. Está viejito mi taxi, me dijo. O sea, vos pensaste que empezó a salir el humo de... Es que hubo humo, sí. Y vos dijiste que son estos humos que lo hacen dormir a uno. Y me sentí variado y yo dije... ¡Wow! Me muero. Ahora, ¿te imaginás el susto del taxista cuando vos le pusiste la mano aquí? Anécdota, taxista. Alguien me casi me secuestra. Lo primero que piensa es el taxista. ¡No tengo plata! O sea, que ahí se asustaron los dos. Era que aproveche nuestro doble. Era que aproveche de eso. ¡Vamos, Leandro! ¡Vamos! Volvemos al juego, Leandro. Así como los videos de extracción de granos, ¿qué videos te causan satisfacción ver en TikTok? Eh... De cocina. Leandro me dice de cocina. ¿Le gusta ver videos de TikTok de cocina? ¿Estará o no? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? ¡Veamos! ¡Oh! ¡Qué crack! Yo juraba que no. Yo juraba que no. Yo también pensé que no. Yo pensé que no. Pero está. Vamos, mi querido Fabricio. Fabricio, así como los videos de extracción de granos, ¿qué videos te causan satisfacción ver en TikTok? En este caso, a mí me encanta ver los videos de videojuegos. No sé si se ubican estos videos donde Minecraft hacen parkour, ¿verdad? Sí, sí, sí. Carlos Dutti y estos juegos. Es increíble. ¡Eh, eh, eh! Él me entiende, él me entiende. Mira, son de la misma edad. Mira, ¿ustedes? ¿Ustedes juegan? Ellos igual ven. ¿Qué juegan ustedes? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Cuál juegan? ¿Parkour? ¿Cuál? ¿Minecraft? ¡Minecraft! ¡Minecraft! Mira, son de la misma edad de Fabricio. A mi hijo le encanta Minecraft, le alucina Minecraft también. De autos igual estos que van bajando. Hay muchos, muchos, me encantan. Hay uno que estuve viendo recién, se llama Only Up. Está bueno el juego. Sí, sí, sí. Tienes que subir y subir y subir, está buenísimo. Bueno, atención, instalar videojuegos. Veamos qué dicen los bolivianos. ¡No! No dijeron videojuegos los bolivianos. Es el turno de mi amigo Mauro. Mauro, así como los videos de tracción de granos, ¿qué videos te causan satisfacción ver en TikTok? Y corta, Ronico. Son los típicos videos que rompen botellas de trago, los van rodando y caen grada por grada. Están en todo lado, con botellas de vidrio son, de tragos. ¡Aquí se quebran! Sí, nadie las va botando. Y cuánto aguantan bajando cada grada. Claro. Están en todo lado. Botellas de diferentes formas van bajando las gradas hasta ver dónde... Sí, sí, están en todo lado. Sí, están en todo lado. Hasta que ahora la gente quiere eso. A todos les gustan esos videos, menos a la empleada de la casa que tiene que barrer los viajes después. Me muero. Bueno, estarán estos videos raros de botellas girando para ver hasta cuánto duran bajando y se quebran. ¡No! ¡No! No están esos videos, Mauro. Segundo strike. Se juntan los gabrileños para darse opciones. Chicos, tienen que ser más específicos y piensen cómo responderían los bolivianos. ¿Ok? Porque a veces la gente confunde y responde como uno respondería. Pero es cómo responderían la mayoría de los bolivianos. Vamos, Brandon. Brandon es el capitán de los chambeadores. Así como los videos de extracción de granos. ¿Qué videos te causan satisfacción ver en TikTok? Son los videos de construcción. Cuando todo entra, justo. ¿Videos de construcción? Construcción, sí. ¿Estará o no? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. ¡No! ¡No está, señores! 47 puntos en juego. Vamos a ver ese turno de los gabrileños. Rafael, dale opciones a Carelli o Carelli. Carelli. ¿Videos de moda? ¿Videos? De moda. ¿Ernesto? ¿Videos deportivos? ¿Deportivo? ¿Yancarla? Baile. Baile, claro. TikTok. Obvio. Baile. Señoras y señores, Carelli, te pregunto. Por 47 puntos, así como los videos de extracción de granos, ¿qué videos te causan satisfacción ver en TikTok? De baile. ¿El de baile? ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Esta, señores! La primera ronda se la ganan los gabrileños. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se ponen a la delantera? ¿Hacen TikTok ustedes? Obvio. Sí, me encanta. ¿Te gusta hacer TikTok? ¡Yancarla! ¿En serio? Sí. ¿Qué baile haces? ¿Cuál te sabes ahorita aquí el trending top? Triple M. Triple M. Que la baile. Que la baile. Que baile. Que baile. La bailo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Les voy a mostrar las respuestas. ¿Cómo podrían haber respondido? Y antes de irnos a la pausa, Báilame Amiga Yancarla. ¿Les parece? Ok. Les muestro. Le preguntamos a los bolivianos, así como los videos de extracción de granos, ¿qué videos te causan satisfacción ver en TikTok? Los bolivianos respondieron así. Pregunta número siete. Música. Se olvidaron de los videos musicales. La número seis. Repostería. Son buenísimos. A mí me gustan. A una tía le encantan. La número cuatro. Limpieza. La número dos era. ¡Mira! Oye, Mauro. Ya me estás dando miedo, Mauro. Nos estamos reservando. Era humor, sí. Estaba humor. Es lo mismo que en comedia. Un aplauso para todos los bolivianos. Está llegando el momento de continuar con la competencia. La primera ronda la ganaron mis amigos los gabrileños. Tienen 47 puntos. Mis amigos los chambeadores no han sumado, pero eso puede cambiar cuando Leandro y Giancarla vengan a jugar ronda simple. Serán siete respuestas populares. Muchachos. Mucha suerte. Y aquí les va. Atención. Existen trabajos que requieren de devoción. Y si quieren saber de qué estoy hablando, encuestamos a los bolivianos y les pedimos que nos respondieran. Si un maniquí pudiera hablar, ¿qué dirías sobre su trabajo o función? Leandro. ¡Leandro! ¡Te colgaste, Leandro! Tienen tres segundos para responder y lo primero, lo primero que sale de sus bocas, eso queda como respuesta. Giancarla, le pregunto. Si un maniquí pudiera hablar, ¿qué diría sobre su trabajo o función? ¿Que le gusta su ropa? ¿Que le gusta su ropa? Sí, señor. ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Está, señores! ¡Le encanta su ropa! ¡Jugamos con los Gabrielaños! ¡Bien! El turno de Fernando Rafael, o de Rafael Fernando. Ernesto Rafael. Ah, Ernesto. 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 Ernesto Rafael, se los presento, chicas. Se llama Ernesto Rafael, tiene 21 añitos, y para mala suerte de todas las chicas que están mirando el programa, ¡está soltero! Y va a ser abogado. ¡Eh! 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 Escuchen. Ustedes que son cantantes, chicos, ¿saben cuál es la habilidad de mi amigo Ernesto Rafael? Ernesto Rafael tiene la habilidad de cantar como Bonilobi. ¡Eso! Así es. Pero no aplaudamos todavía, quiero escucharlo. ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! Ernesto Rafael, ¿usted canta como Bonilobi? Me canto y también hace unos años me parecía que era como ver a Bonilobi. Ah, ¿te parecía? Y me personifique, tenía el pelo largo, me lo pinté amarillo y todo. ¿Usted lo hacía de personaje? Sí. ¡Oh, my God! Salía a la calle y todo el mundo me confundía con él y se sacaban fotos conmigo y todo eso. ¡Mirá! ¡Ah! Oye, es cierto, tiene un aire mi amigo Boni. Le mandamos un beso y un abrazo al Boni, un aplauso para Bonilobi, y que la rompe mi hermano. Ernesto, estamos dispuestos a escucharte. ¡Canta como Bonilobi, mi amigo Ernesto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién será? ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, Ernesto, una anécdota se hizo pasar por su hermano para una exposición. El profesor no se dio cuenta de que no era él y la novia de él quiso besarlo. Tuvo que confesar la usurpación. La novia de mi hermano estaba... ¿La novia? ¡Oh, my God! A ver, contame eso. Yo, él estaba con fiebre, estaba muy enfermo, entonces tenía una exposición ya importante. Y yo fui normal, me vestí como él le dije a todos. ¿Tuviste que estudiar la exposición? Sí. ¡Oh, my God! Yo siempre... Como él es menor que yo, yo estoy siempre viendo que él estudia eso y ya estaba más o menos... Yo sabía lo que él tenía que decir. Entonces, fui y estaba listo. Súper bien su calificación ese día. O sea que fuiste, diste la exposición y vino su novia. ¡Ay, amor, lo hiciste! ¡Genial! ¡Felicidades! ¡Oh, my God! Espera, espera, ahí un momento y tuve que contarle la... ¿No llegó a darte el beso? No, no llegó. ¡Casi! ¿Eh? Sí le dio. ¡Mírame, Ernesto! Le dio. Le dio. Llegó a darte el piquito. ¡Oh! Un piquito. Chiquito, pero no pasó nada. Somos hermanos. Ah, mira. Te comparten, dice. O sea que no le importa a usted que haya dado el piquito la... 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 Ya no somos nada. Ya... ya pasé. Ya fue. Ya fue. Se enteró de que no era él, sino... Ajá. No, tuvieron bien un tiempo ya después, tranquilo. Ah, ya, pensé que por ese pico habían terminado. No, no, no. No hubo problema por el pico. No hubo problema. Y vos tranquilo, vos. Tranquilo, yo... Vos así como que... ¡Ay, no! ¡Qué cosa más, por Dios! ¡Ay, no soy yo! Vamos, Ernestito. Atención. La pregunta es, si un maniquí pudiera hablar, ¿qué dirías sobre su trabajo o función? Que es muy cansador. Que es muy cansador. Estar de pie, todo ahí, sin poder moverse. Estoy cansado, jefe. ¿Cómo sería mi maniquí? A ver. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Eso. Con cara de sufrimiento. Estoy cansado. ¿Estará esa respuesta? ¿La habrán dicho los bolivianos? Veamos. ¡La número uno! ¡Bien, Ernesto! Gracias. Es el turno de Rafael Ernesto. Rafael Ernesto, hermano menor de Ernesto. 19 añitos y lamentablemente, chica, está soltero también. ¡Ah! ¡Eh! 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 Al darle las notas de su universidad, siempre lo confunden con su hermano. Parecen gemelos, pero no lo son. Lo más loco que le pasó. Tuvieron novias gemelas y era difícil distinguir quién era de quién. Chicos, esto ya de ustedes ya se está haciendo sospechoso ya. Tenían novias gemelas ustedes y ustedes parecen gemelos. O sea, aquí hubo una cruzadera total. No. Ellas nos reconocían a nosotros. ¿Pero ustedes no? Un poquito. Nosotros la conocíamos un poco, pero... Con el tiempo ya. Ya aprendimos cuál era. La aprendimos a reconocer su carácter. ¿Besaste a la novia de tu hermano sin querer queriendo, Rafael? Nunca. Capaz que sí, no quiere decir. Por ahí no quiere decir. Ernesto. Se vengó. Solo la vez de la escuela. ¿Pero no era la misma o sí? No era otra. Era otra. ¿A las gemelas las besó por equivocación a la de su hermanito? Si ellas lo saben, solo ellas lo saben. Yo nunca me di cuenta si la intercambiamos. ¿Eh? Para mí no. Pero no sé si en algún momento a lo mejor me confundí y no me dijeron nada. Yo no sé, Ernesto. No sé ustedes. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero yo los labios y el beso de mi amada los reconozco al momento de darlos. No. No. Usted dice que tal vez besó a la novia de su hermano y no se dio cuenta que solamente ellas lo saben. Sí. Qué bárbaro. Puede ser así. Besaban iguales. No. Yo pienso que besaban igualitos también. Ajá. 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 Me hizo acuerda un capítulo del chavo que la limonada era de Jamaica pero sabía no sé qué y no sé qué cuándo. Bueno, así es el caso de estos chicos. Así es. Vamos, Rafael. Rafael, si un maniquí pudiera hablar, ¿qué diría sobre su trabajo o función? Que lo pusieron mal. Lo pusieron mal. Lo... O sea, lo pusieron de espalda. O sea, él diría, me pusieron mal. Ajá. Ok. ¿Estará esa respuesta o no? ¿Qué dicen los bolivianos? No. No, Rafael, no respondieron así los bolivianos. Es el turno de mi amiga Carelli. A ver, Carelli, está juntada hace dos años y tiene dos hermosas hijas. Así es. Me muero. Pero pareces muchachita, Carelli, pareces niña. Sí, tengo 23 años. 23 añitos. Comenzaste tempranito este trabajo de la curiosidad. Sí, mi bebé tiene cinco meses, acaba de nacer y mi hijita tiene tres años. ¡Tres añitos! ¿Y el papá? Yo vivo con mi actual pareja, con el que vivo dos años, el papá. No, ya me perdí ya. O sea, vivo con él. Ah, ya, los papás de la niña no son tu pareja. Solamente de la bebé. ¿De la primera? Sí, de la segunda. ¿De la segunda ya es el papá con el que vivís hoy? Sí. Ok. A ver, su habilidad dice decir piropo, sabe decir Carelli. ¿Nos puede decir algún piropo, Carelli? Para vos, Ronico. Para mí, ahí me da miedo ya, de sonso, de cotoca, no me bajan ya ustedes. RONICO. RONICO. A ver, vamos. RONICO, pareces miel de abeja porque quien te prueba no te deja. RONICO. 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 Y me gusta la abeja reina, me gusta. Me gustó este, ¿tenés otro? Quisiera hacer GPS porque me perdí en tu mirada. RONICO. RONICO. lo tiene ahí, con el niño en la casa lo tiene el que sabemos. ¡Me muero! Ya, el último, Carelli, el último. Mándate otro. ¿Tenés otro o no? El sonso. El del sonso, ¿ves? Sabía, es un clásico ya. A ver, ¿cuál? Y el café me quita el sueño que tengo al comerte como un sonso como vos. Ay, eso ya. Me gustó, me gustó. Bien, señorita Piropos, muchas gracias, Carelli. Están buenos los Piropos, aplaudanle, por favor, a Carelli. ¿Cómo era el de la abeja? Quiero memorizar y no decirlo. Ronico, pareces mi el de la abeja porque quien te prueba no te deja. Me gusta, me gusta porque rima. Está bueno. Vamos, Carelli. Si un maniquí pudiera hablar, ¿qué diría sobre su trabajo o función? Que le gusta su cuerpo. Me gusta mi cuerpo. Me gusta mi cuerpo, dijera un maniquí. ¿Estará esa respuesta o no? Veamos. No, se trae, se juntan los chameadores. Ahí están los chameadores juntándose para dar soluciones en caso de que puedan robar en esta ronda. Es el turno de mi amiga Giancarla. Si un maniquí pudiera hablar, ¿qué diría sobre su trabajo o función? Que está cansado de estar callado. Que está cansado de estar callado, de no poder hablar. Por lo menos decir, señora, pase, compre. Señoras y señores, ¿estará o no? Veamos qué dicen los bolivianos. No, no está esa respuesta, muchachos. Este es el turno de los chameadores. Pueden robar este puntaje. Tenemos 44 puntos en juego. Mauro, dale opciones a Brandon. Si un maniquí pudiera hablar, ¿qué diría sobre su trabajo o función? Que no le pagan lo suficiente. Que no le pagan lo suficiente. Fabricio. Que lo tocan mucho. Que lo tocan mucho. Sobre todo los borrachís. Leandro. Él dice, ¿por qué no me puedo mover? ¿Por qué no me puedo mover? Ok. Brandon, ahí tenés tres opciones. Por 44 puntos, Brandon. Te pregunto. Si un maniquí pudiera hablar, ¿qué diría sobre su trabajo o función? Que no le pagan. Que no le pagan. Que no le pagan. No me pagan y me explotan. Explotan eso. ¿Estará esa respuesta, la habrán dicho los bolivianos? Veamos. No está, señores. Y esta ronda la ganan los gabrileños. Se alejan los gabrileños con 91 puntos. Cero puntos los chambeadores. Pero ojo, ¿cómo podían haber respondido? Ahora les voy a mostrar. Atención. La respuesta número siete era... Se debe cambiar seguido de ropa. Eso diría un maniquí. O eso pensaría. La número seis. Está cansado de que lo miren. ¿Por qué me miran tanto? Diría el pobre. La número cinco. No le gusta su ropa. Viste todo lo contrario de lo que dijo mi amiga Giancarla. ¿Fue, no? La número tres. Le duelen los pies. Pobrejito. Ahora cada que miro un maniquí ya voy a pensar en su dolor de pies. Y la número dos. Es aburrido su trabajo o su función. Un aplauso para los maniquí. Que a lo mejor no pueden hablar y estamos ahí. Mirando todo, observando. Aplauso para todos ellos. Bueno, bueno, bueno. Ha llegado el momento de una de las rondas que para mí es letal e importante en el programa porque te ayuda a superar en la última ronda o a que no te superen. Señoras y señores, tengo que llamar a Fabricio y Ernesto a jugar ronda que duplica. Vénganse, muchachos. Bueno, chicos. Parecen hermanitos también, mirá. Serán seis respuestas populares. Cada respuesta duplica su puntaje. Mucha suerte, muchachos. Aquí les va. Encontrar a nuestra media naranja requiere de suerte y mucha labia. Le pedimos a 100 bolivianos que nos mencionaran. Formas de ligar en un bolicho o discoteca. Ernesto. Invitándole bebida. Invitándole bebida. ¿Cómo sería la acción más o menos, Ernesto? Hola, mi amor. Estás muy bonita. Quisiera invitarte un trago. Pero si no es nada tuyo, ya de entrada le dice usted, mi amor. De entrada hay que ser... No te puedo... No se ofenden ahora. Ya no, ya. En mi época te daban manazo cuando eras muy acelerado. Se hacía un hecho al canchero. Hola, mi amor. Ya estaba con el cachete rojo. Pero bueno, ahora funciona diferente. ¿Estará o no? Veamos qué dicen los bolivianos. Está, señores, invitándole bebida. Ojo, que es la respuesta número dos, Ernesto. No es la número uno y eso te da chance, Fabricio. Fabricio. Me encanta, se sube disimuladamente, vuelve a su lugar. Ernesto. Vamos, Fabricio. Formas de ligar en un boliche o discoteca. Bailar. ¿Usted cree que el baile es una forma de ligar? Por supuesto, invitas a bailar. Venga, si da. Si sabe bailar, todo se logra. Bailando. Estará esa respuesta. Veamos. Está, señores, sacándole a bailar. Bueno, jugamos con los chambeadores. Atención. Es el turno de mi amigo Maurito. Dice que hace freestyle, o sea, hace rap. Improvisa usted, Mauro. Y la verdad es que, no le voy a mentir, usted lo dijo como si me dedicaras a toda la vida. No, claro. La verdad es que no, pero sí puedo decir algo. Es como un pasatiempo de vez y cuando le sale alguito. Claro, claro. Yo sin miedo le mando. Ok. Le vamos a colocar una pista. ¿Cómo se dice? No es pista, no se dice beat. Un beat. Un beat. Un beat. Vamos, Marcelito. Se lo damos en tres. Tres, dos, uno, tiempo. Yo, hey, Ronico dice que puedo improvisar. Niga, yo aquí te lo voy a demostrar. Noventa puntos se pueden remontar. Y más aún si mi equipo hoy día va a ganar. Escúcheme, escúcheme, déjeme. El premio se lo llevo a mi mamá. Y también a los niños en la calle que no tienen un hogar. ¡Bien! Vamos, Mauro. Formas de ligar en un boliche o discoteca. Perfecto, te voy a hacer una demostración de cómo... Uy, uy, uy. Ya se olvidó, ya se olvidó. Ya se olvidó, se olvidó, se olvidó. Ven acá un poquito. No le hago, soy orientista yo. ¿Yancarla? ¿No le sirve, Yancarla? ¿Sí? Así le da celos también a... Dale, dale, dale. Dale, vení, Yancarla, ayudarnos, colaborarnos. Amigas, como amigos. ¿Cómo decís vos? Como amigos. Como amigos. Porque después me cuelga. Aclararle. Con derecho. Es como amigos porque después me cuelga. Con todo el respeto. Con todo el respeto. ¿Cómo se liga el... No me ha respondido, dice que lo va a responder con acción. A ver. Ahí está, me gusta eso. Uy, 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 perdón, 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 perdón. Disculpe. ¿Tienes hora? ¿Sabes qué hora es? No, no tengo reloj. Pedir la hora, Ronico. ¿Por qué? Es para robar. Pide la hora. Pide la hora cuando acercarte a hablarle. Si no tienes nada que decirle, le dices, ¿qué hora es? Y te dijo, no tengo reloj. ¿Cuál es la respuesta? Buena hora de besarte. Quédanos cantando. ¿Cuál? Cantarle. Ah, primero le pide la hora, dice, no tengo reloj. Pero quiero ver. En la cama. No, no, sin música, le voy a cantar. Tengo algo que tiene la música. ¿Por qué quieres engañarte? Si tú bien sabes que ahí no hay amor. Es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó. ¡Guau! ¡Qué guau! Hay que cantar. Primero se empieza por algo y después rega va a cantarle. Y de ahí no lo va, no va remando. Cantarle, cantar. ¿Le gustó? La conquista, sí. ¿Le gustó? O sea... ¿Qué dice? La conquista. Yo estoy enamorada. ¡Oh! ¡A mí me cuesta! Esa canción era para niños, para niños, para niños. Eso te iba a decir, perdón. Perdón, la canción que usted le acaba de cantar sonaba para una ex. No la olvidó. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Chao! Un aplauso para mi amigo, Mauro. ¡Me encanta! Ok. Bueno, muchachos. ¿Estará a pedir la hora? ¿Qué dicen los bolivianos? No, no está más bonito, pero el show estuvo espectacular. O sea, que estamos bien. Es el turno de mi amigo Brandon. ¿Formas de ligar en un boliche o discoteca? Con un piropo. Con un piropo. ¿Sabe alguno? ¿Ustedes de repente...? Algo sencillo, así como que... Me pareciste muy linda o estás muy hermosa esta noche. Ok. Bueno. Me pareciste muy linda o estás muy hermosa esta noche. ¿Estará esa respuesta o no? Con un piropo. ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Está, señores! ¡Sí! ¡Viene ahí, Brandon! Es el turno de Leandro. Tiene 22 años. Está soltero, chicas. Allá nos hizo el slick back. Es ese, ¿no? El pasito que me enseñó. El slick back. Ok, Leandro. Te pregunto. ¿Formas de ligar en un boliche o discoteca? Con miraditas. Con miradas. 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 Mirada. Contacto visual. Miraditas. ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Está, señores! ¡Bien! Vamos bien, muchachos. Fabricio. ¿Formas de ligar en un boliche o discoteca, Fabricio? Conversando. La charla típica convencional. Como por ejemplo... Hola, ¿cómo estás? Me pareciste muy linda. ¿Te gustaría conocernos? Ok. Un caballerito, Fabricio. Me gusta. Antes de los tragos, ¿no? ¿Eso? Antes de los... Si no, es otra historia ya. Sí, después de los tragos ya todo pasa. Primero hay que charlar. ¿Estará o no conversando? Veamos. No. Segundo strike. Segundo de los gabrileños para darse opciones en caso de que puedan robar puntaje. Vamos, chico. Vamos con usted, mi querido Mauro. Mauro, ¿formas de ligar en un boliche o discoteca, Mauro? Cantándole. Cantándole. Ahora sí. Ahora sí. Cantándole. ¿Estará cantarle? ¿Qué dicen los bolivianos? No, Mauro. Ni cantando. Vamos a ver cómo les va a ustedes. Pueden robar puntaje, muchachos. Rafael da opciones a Carelli. ¿Formas de ligar en un boliche o discoteca? Acercándosele desprevenidamente. Acercándosele así, chocarla. ¿Chocarla? Ajá. Pero está, ¿dónde? ¿Usted es un autito chocador? ¿Usted qué quiere? Ella va pasando y vos se le acercas y... O sea que ella pasa y vos... Ay, perdón. 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 Ay, ¿cómo te llamás? Mirálo al conquistador. A ver, Ernesto, ¿formas de ligar en un boliche o discoteca? Pidiéndole su número de teléfono. De una. Disculpame, ¿puedes dar tu número de teléfono? Ok. Yancarla, ¿formas de ligar en un boliche o discoteca? Pidiéndole su número. Pidiéndole su número. Ok. Carelli, te pregunto. Me quedo con la opción pidiéndole su número. Pidiéndole su número. Mirá, no espero ni que le diga la pregunta. La tiene clarísima. ¿Estará pidiéndole su número? ¿Qué dicen los bolivianos? No está, señores. Y esta ronda la gana en los chambeadores. Se aleja en los chambeadores. 166 puntos. 91 puntos, mis amigos, los gabrileños. ¿Cómo debieron responder? Les voy a mostrar, muchachos. Le preguntamos a los bolivianos. ¿Formas de ligar en un boliche o discoteca? La respuesta número 6 era... Haciéndola reír o haciéndolo reír. La risa nunca falla, solamente a mí. Mentira. Vamos, la número 4. Buscando amistades en común. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Hay que buscar amistades en común para poder llegar. Esta misma pregunta se la hicimos a las personas en las calles, en diferentes ciudades del país. Cámara en mano, micrófono en mano. Señor, señora, señorita, jovencito. ¿Formas de ligar en un boliche o discoteca? Miren las respuestas que, como siempre, están buenísimas. Encontrar el amor ha sido siempre una de las motivaciones de salir. Pero también se debe tener ciertas habilidades. Preguntamos a los bolivianos. ¿Formas de ligar en un boliche o discoteca? Primero, comenzar a conversar. Un saludo y... ¿De ahí qué suena? Tengo mi... Va a haber after en la casa de un amigo. Y ya, ya no sé más. ¿Por qué tan sola y le invito a un trago? A hacer ojitos. Me acercaría. Y así, y buscaría charla. Nada más me acerco y ya. Voy directo, ¿no? ¿Quieres bailar? Y ya, directo. Pidiéndole su Instagram. Pedirle que te dé fuego. Hacerte a la borracha para que alguien te cuide. Hacerte a la borracha para que alguien te cuide. Un aplauso para mis bolivianos que se animan a responder. No hay respuestas incorrectas. Gracias por respondernos siempre. Han llegado el momento definitivo, muchachos. Se viene la ronda más importante del programa. Y para eso, Mauro y Rafael vienen a jugar ronda que triplica. Rafael, Mauro, serán cuatro respuestas populares. Concentrados y aquí les va. La pregunta que viene a continuación tiene múltiples respuestas. Al menos, yo las tengo. Le pedimos a 100 bolivianos que nos dijeran qué cosas la gente guarda por años para que después la usen sus hijos. Rafael. Ropas. Ropas. Ropa. Ropa o ropas. Ropa, ropa. Ropa. Ok, ¿y estará ropa? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. La número uno. Jugamos con los gabrileños. Fueron rápidos, Mauro. Fueron rápidos. Es el turno de Carelli, la capitana de los gabrileños. Carelli, le pregunto. ¿Qué cosas la gente guarda por años para que después la usen los hijos? ¿Juguetes? ¿Juguetes? Podría ser. Están las juguetes. ¿Qué dicen los bolivianos? No. Primer extrae para los gabrileños. Es el turno de Giancarla. Giancarla, ¿qué cosa la gente guarda por años para que después las usen los hijos? Joya o un anillo. Joya. Joya o un anillo. Joya, ¿eh? O sea, detrás. Joya. Joya o joya. Joya. ¿Qué? ¿Llave o llave? Llave. ¿Pollo o pollo? Ollo. Ok. Joya. Joya. Me imagino un montón de joyas para cocinar. No, no, olla. Ah, perdón, es... Joya. Joya. Ok. Joya, bien, usted en casa. Joyas. ¿Estará o no? Joyas o joyas. ¿Qué dicen los bolivianos? Bien, bien, Giancarla. Está joya. Es tu turno, Ernesto. Te veo preocupado, Ernesto. Vamos. Un poco, un poco. Un poco. Tranquilo, Ernesto. Deja que tu mente hable y que tu conciencia después se encargue. Ernesto. ¿Qué cosas la gente guarda por años para que después la usen los hijos? Una movilidad. Una movilidad. Un auto. Una movilidad o no un auto. ¿Estará esa respuesta? ¿La habrán dicho los bolivianos? Veamos. No. Segundo strike. Se juntan los chambeadores. Tienen chance. Se respiran los chambeadores. Se respiran los chambeadores. Se respiran los chambeadores. Es el turno de Rafael. Cuidado con soplarse, muchachos. Tenemos sonidistas y están con micrófono cerca de la boca. Rafael. ¿Estás preocupado, Rafael? Un poquitito. Un poquitito preocupado, Rafael. Atención, Rafael. ¿Qué cosas la gente guarda por años para que después la usen sus hijos? ¿Qué cosas la gente guarda por años para que después la usen sus hijos? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡No! ¡No está, señores! Y esto se pone bonito. Hay 189 puntos en juego. Quien gana esta ronda, gana el premio. Es el turno de los chambeadores. Leandro, ¿estás bien? Sí. Porque allá me miran los paramédicos. Dicen, ¿entro? No, entro, Rónico. Porque lo ven, Leandro. Atención, Mauro. Dale opciones a Brandon. Mauro, ¿qué cosas la gente guarda por años para que después la usen sus hijos? La herencia. Herencia. La herencia. Fabricio. Digo, muebles, tipo cama, ropero. Muebles. Y más. Muebles. Leandro. Igual. El dinero. La herencia. El dinero. La herencia. Brandon. Por 189 puntos. Por 3,000 bolivianos. Y la posibilidad de convertirlos en 20,000. Te pregunto, Brandon. ¿Qué cosas la gente guarda por años para que después la usen sus hijos? ¿Qué cosas la gente guarda por años para que después la usen sus hijos? El dinero. El dinero. La plata. La plata estará o no. Veamos qué dicen los bolivianos. ¡Estrena plata, señores! ¡Por lo tanto, la victoria es para los chambeadores! Como muchos que siguen el programa Y que gustan de este programa Que lo único que quiere es entretener a Bolivia Y regalar un poquito de dinero a las personas que vengan Y se animen a venir Como el caso de ellos Que son un grupo musical Bailan y cantan Y sus fans les dicen los chambeadores Acaban de venir a 100 bolivianos dicen Y acaban de ganar 3000 bolivianos Antes de despedir a mis amigos Que también se vinieron muy bonitos Y nos hicieron pasar momentos muy divertidos esta noche Les voy a mostrar como podían haber respondido Atención muchachos Le preguntamos a los bolivianos Que cosas la gente guarda por años Para que después la usen sus hijos La respuesta número 4 era Vajillas Esto lo van a entender mucho las mamás Las mamás muchas veces guardan sus vajillas No saben mi mami Ya no sabemos que hacer para que deje de comprar vajillas Así que chicos les voy a pedir un fuertísimo aplauso Para mis amigos bonitos que se vinieron de rosa esta noche Bien pintudos Los gabrielaños Gracias chicos por animarse Se divirtieron Mucho Yo sé que uno viene por el premio a veces Pero lo importante es pasarla bien Pero nos falta un bailecito ¿Ustedes bailan? Pero vengan a bailar rapidito A ponerle Pero que música quieren ¿Tienen la canción? Tenemos la canción ¿Qué canción tienen? Ya la Miramos Se organizaron Perfecto Tienen un baile que yo no sé qué hacen acá Se están sacando la ropa Quiero ser el brillo en tus ojos Quiero ser la paz que te inunda Hoy voy a colmarte de antojos Hoy te voy a amar con locura Y si tú lo quieres así Mira estos hermanitos Mirá los hermanos Sensualidad Mirá si se trajeron coreos y todo Muchachos Un aplauso para los chicos El que te sueñe Gracias muchacho Muy bueno, gracias Me alegra que se hayan divertido Y que hayan preparado este bailecito Y para Karela y también Iñancarla Aplauso para los gabrileños ¿Cómo están los chambeadores? ¡Vamos! ¡Activo, activo, vamos! Ok chicos Para buscar los 20 mil bolivianos Se necesitan solamente a dos participantes Brandon, usted es el capitán Le pregunto ¿Quiénes van a ser? Claro que sí Primero quiero felicitar a mi familia Lo hizo excelente Muy bien Y una remontada fue esta Fue remontada Una remontada Es verdad Ni el Madrid Ni el Madrid hubiera podido Ni Benzema Ni Benzema Y también Ronnie Cabe decir Que para esta elección Antes allá en Camerinos Tiramos la moneda Para asegurarnos Ah, fue a la suerte La suerte Confiamos en el destino Y van a cumplir Lo que sale en la suerte ¿Quiénes son, Brandon? Mauro Va a entrar primero Ok ¿Y después? Después yo Después usted Dinero rápido Venga muchachos Usted se va al cuarto hermético Y mi amigo Mauro Viene acá A jugar con nosotros Bueno Mauro Estas son las reglas Para buscar los 20 mil bolivianos Va a tener usted 20 segundos Para responder 5 preguntas En caso de dudar Con alguna respuesta Me puede decir paso Si le sobra tiempo Después de la última pregunta Volvemos a las que me dijo paso Para tratar de responderlas Perfecto Lo tengo, lo tengo, lo tengo Mirá donde está Brandon El capitán A ver, a ver Nuestro cuarto hermético Rock, rock le están poniendo ¿Qué le están poniendo? Sí, es rock Para que no escuche Ninguna de las preguntas Que te hacemos acá, ¿ok? Perfecto Hay que hablar fuerte y claro Mauro Y aquí vamos Primera pregunta ¿Cuál fue el psicólogo De tu niñez? Eh, mis papás Además de tacador Objeto para sacar punta Un lápiz Eh, los dientes ¿Qué diría el epitafio De tu tumba? Eh, murió feliz ¿Qué haces para recibir El año nuevo? Eh, como las dos uvas Fantasía pendiente Con tu pareja Hacerlo en todos los países Oh my God Oh, Mauro Ok Luego de tremendas respuestas Ahora nos damos la vuelta Mauro Para ver cuántos bolivianos Coinciden con tus respuestas Ok, Mauro Vamos a revisar tus respuestas Y vamos a ver cuántos Bolivianos coinciden La primera pregunta fue ¿Cuál fue el psicólogo De tu niñez? Usted me respondió Mis papás Mis papás ¿Será que los bolivianos También respondieron así? Y si lo hicieron Veamos cuántos coinciden ¡Epa! ¡Wow! 40 puntos En la primera pregunta Tenemos que llegar A los 200 puntos Dale Pero faltan las respuestas También del Capitán Brandon Y él es el bueno anterior Imaginaste Lo que se viene Ok, faltan 160 puntos Segunda pregunta Además destacador Objeto para sacar punta A un lápiz Con mis dientes Morderlo De niñito Ok Son un objeto Tus dientes Son muy filoso Mi papá son dentistas Me han preparado Los caninos bien Perfecto ¿Cuántos bolivianos También dijeron Los dientes? Veamos No Acá ninguno dijo Los dientes Mauro Dale Pregunta número 3 Luego de que venga Brandon Les voy a mostrar Cómo responden Los bolivianos En cada una de las preguntas Perfecto Número 3 ¿Qué diría En el epitafio De tu tumba? Usted respondió Murió feliz Murió feliz Te imaginé así Brandon Espectacular Ojalá todos Podamos morir feliz Atención ¿Cuántos bolivianos También dijeron Murió feliz? Veamos Buena Brandon 18 puntos Ya tenemos 58 Faltan 142 Te quedan dos preguntas Mauro La número 4 Fue ¿Qué haces Para recibir El año nuevo? Usted dijo Las 12 uvas Comer las 12 uvas Como uvas Las 12 uvas La tradición de las uvas Exacto ¿Cuántos bolivianos Se acordaron De esta tradición En esta pregunta Y también La respondieron Veamos 13 puntos Bien Tenemos 71 puntos Faltan 129 Y te queda Una última pregunta Señoras y señores La pregunta fue Fantasía pendiente Con tu pareja Ojalá hayan Mórbidos como yo Por favor Usted me respondió Hacerlo En todos los países ¿Qué opinas? ¿Quién fue Esa que gritó así? Bueno Te puedo decir Que son muchos países Y Aguanto No Aguanto No Aguanto Ok Atención ¿Cuántos bolivianos También respondieron Hacerlo En todos los países? Veamos No No respondieron Así los bolivianos Pero déjeme felicitarlo Qué mente soñadora Y buena Mi querido Un aplauso Para este señorito Que lo hizo espectacular Y puede volver a su lugar Mi querido Mauro 129 puntos faltan Para que mis amigos Los chambeadores Salgan de este programa Esta noche Con 20 mil bolivianos Y eso va a ser Tarea de él El capitán Con ustedes Brandon Buena Brandon Me gustó Ok Brandon 129 puntos faltan Cosa que se puede hacer No está difícil Ni muy complicado Se puede lograr Las reglas son las siguientes Brandon Va a tener usted 25 segundos A diferencia de Mauro Que solo tuvo 20 Para responder 5 preguntas Te damos 5 segundos Más a vos Porque en caso de repetir Alguna respuesta de Mauro Vas a escuchar este sonido Cuando ese sonido suene Valga la redundancia Usted tiene que cambiar Automáticamente de respuesta Porque lo que dijo Ya lo dijo Mauro Ok Sin que yo se lo pida Automáticamente También me puede decir Paso En caso de dudar Y si sobra tiempo Después de la última pregunta Volvemos a la que dijiste Paso Para tratar de responderlas Ok Todo ok Hay que hablar fuerte Y claro Brandon Para que se entienda La respuesta Aquí vamos Primera pregunta Atención ¿Cuál fue el psicólogo De tu niñez? En la primaria Además de tajador Objeto para sacar punta A un lápiz Un cuchillo ¿Qué diría El epitafio De tu tumba? Descanse en paz ¿Qué haces Para recibir el año nuevo? Hago una cena Fantasía pendiente Con tu pareja Un baile De striptease Mirá las diferencias Un baile erótico Próxima pregunta Nos damos la vuelta Muchachos Vamos a ver Brandon ¿Cuántos bolivianos Coinciden con tu respuesta? Bien Brandon Vamos a revisar tu respuesta La número uno fue ¿Cuál fue el psicólogo De tu niñez? Usted me dijo En la primaria Entendí Bueno Entendí ¿Dónde era Dónde pasé El psicólogo? Vas a seguir Te cuento Cuando estamos jugando Contra el reloj Uno escucha cualquier cosa Y responde cualquier cosa También a veces Así que tranquilo De todas maneras Vamos a ver ¿Cuántos bolivianos De repente respondieron En la primaria? Veamos No Te cuento La segunda respuesta Más popular De los bolivianos En esta pregunta ¿Cuál fue el psicólogo De tu niñez? La mayoría de los bolivianos De número dos Dijeron mi abuelo Y la número uno En el primer lugar Fue mis papás Que la dijo Mauro Y por eso Mirá la puntuación Buenísima Que tuvo En la primera respuesta Segunda pregunta Te pregunté Además de tajador Objeto que sacas Que usas Para sacar punta Un lápiz Usted me dijo Un cuchillo Un cuchillo ¿Cuántos bolivianos También dijeron cuchillo? Veamos ¡Epa! Cuchillo fue la respuesta Número dos De los bolivianos Y la número uno Fue un estilete Ok Mira Mauro Dijo dientes Gracias que su papá Son de estitas Están bien reforzados Ok Atención Faltan 97 puntos Y te quedan Tres preguntas Hay esperanza Brandon ¿Qué diría El epitafio De tu tumba? Usted me dijo Descansa en paz Descansa en paz ¿Cuántos bolivianos También dijeron Descansa en paz? Veamos Uno Uno dijo así Tu respuesta fue La número 20 Brandon El segundo lugar En esta pregunta Fue Murió feliz Que lo dijo Mauro Y el primer lugar Fue Que en paz Descanse No descansa en paz Ah que en paz Viste que todos Los epitafios La mayoría dicen Que en paz descanse O por lo menos Uno cree que podría Decir eso Atención Te faltan 96 puntitos Te queda una pregunta Perdón Dos preguntas La número 4 ¿Qué haces Para recibir El año nuevo? Una cena De fin de año Una cena De fin de año ¿Cuántos bolivianos También dijeron Una cena? Veamos Bien 19 Te cuento que una cena Fue la segunda respuesta De los bolivianos Y la primera Fue Celebrar en familia Festejar La de tu compañero Comer uva Fue la tercera respuesta De los bolivianos Bueno Tenemos 123 puntos Nos faltan 77 Es decir Que en esta última pregunta Necesitamos que 77 bolivianos Coincidan con tu respuesta Vamos a ver si está o no La pregunta fue Fantasía pendiente Con tu pareja Usted me dijo Un baile Un baile Tipo Erótico Erótico ¿Cuántos bolivianos También dijeron Un baile? Por 20 mil bolivianos Veamos No Ninguno dijo baile Te cuento La segunda más popular De los bolivianos Fue hacerlo en la playa Como una fantasía pendiente Con tu pareja Y la número uno Fue viajar solos A otros países Y escucha Leer por favor Lo que dijo Mauro Hacerlo en todos los países ¿Qué te parece este Mauro? Un aplauso para mi amigo Brandon No pudimos llevarnos los 20 mil Pero nos llevamos el aplauso del público Vénganse muchachos Que acá tengo algo para ustedes Señoras y señores Los chicos Los chambiadores Vuelven A la yasta Cochabamba Con 3 mil bolivianos Muchas gracias por animarse A venir al programa Chicos Sigan con lo que hacen No paren Nunca dejen de hacer Lo que les gusta Por más que les digan Que está mal o bien Ustedes Si lo disfrutan Háganlo siempre Y además son talentosos Ahí están los 3 mil bolivianos Se los entrego Diciéndoles que esta actividad Es controlada Y fiscalizada Por la autoridad del juego ¿Se divirtieron? Sí Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Son facheros Me encanta Y mirá Se quedaron también Los amigos Los gabrileños Para felicitarlos Gracias a mi hermano Igual de tal Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por elegirnos noche a noche Es un verdadero placer Poder entretener A nuestro país Gracias De verdad Después de este programa Viene la mejor información Junto al programa Que no me pierda Que deseen La programación de la red 1 Que está buenísima Señoras y señores Con nosotros será Hasta el día de mañana Que Diosito nos bendiga a todos Esto fue 100 Bolivianos Dicen